¿Tienes todo? ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Isaac y ella es Claudia. ¡Hola! Y estamos en nuestra casa aquí en Chicago, Illinois. Veremos a visitar al centro y algunos de sus más conocidos parios. Les estaremos dando algunos tips para cuando quieras visitar esta ciudad. ¡Perfecto! Estamos listos para irnos y nos gustaría compartir nuestra experiencia contigo que seguramente la disfrutarás tú también. ¡Vámonos! ¡Hasta la vista! ¡Bye, bye! Hay muchas maneras de conocer Chicago. Puedes usar Uber, Lyft o el tradicional taxi. Mucha gente aún se transporta en bicicleta. Chicago es una ciudad que acepta positivamente las bicicletas. Hoy usaremos el transporte de la CTA. ¿Qué significa Autoridad de Tránsito de Chicago? Para algún tiempo, los costos más efectivos de conocer Chicago es la CTA, que te lleva al centro de la ciudad y sus barrios más populares como... Wicker Park. Wicker Park. Logan Square. Wrigleyville. Wrigleyville. Hilsand. La Villita. Little Village. Estos barrios, muchos afuera del centro de la ciudad, le dan a Chicago su sabor y más allá de su cultura, y también se conectan con su historia. Y cuando tienes hambre, no tienes que ir muy lejos para disfrutar algunas de las comidas clásicas de Chicago. Ven con nosotros, te recibiremos un beso. Te llevaremos de la mano a conocer esta gran ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.